Eso de llamarte con las noches y con una se me sigue dando Eroso no soy un simple quebrado que suena con tenerte Mientras viva yo no quito el dedo del renglo Para tu buena suerte Mientras viva yo no quito el dedo del renglo El mero sinalo se rompe las olas y me oye su boca en la zona Que no tiene manía cuando esté comprometido, cuando recibe el agua Quiero creer en amor, en tu alma, en tu calor No jamás quise sentir como estaría Desde aquí para madre, madre se le pide Mientras viva, nos quiva, nos quiva mi corazón que la queridí Me animé a robarle, pasó a la María pensando Porque se enrojaría, que estupesame y el tiempo Y el cuando me di con que jamás, que jamás, que jamás Y el que me suele cari María, lo que no querías, andabas haciendo la mula Pero ya sabías que era mío, mío, tu corazón Y que algún día, me animé a ir María, lo que no querías, andabas haciendo la mula Pero ya sabías que era mío, mío, tu corazón Y que algún día